Quiero estar afuera y quiero ver Cómo pudiera ser un mundo menos denso Quiero ser la filtración, un prólogo dulzón Despertarme primero, caminar sin el afán De nuestra estúpida sociedad Me siento incompleta, completo hoy Empieza a correr, si piensas lo puedes perder Respira que puedes brindar, todo es tan simple Artificial, tu esencia natural No es más que un recital de tu niñez perdida Sin razón para tu incomprensión De unas líneas de amor que alguna vez sentiste Me siento incompleta, completo hoy Me siento incompleta, completo hoy Empieza a correr, si piensas lo puedes perder Respira que puedes brindar, todo es tan simple Empieza a correr, si piensas lo puedes perder Respira que puedes brindar, todo es tan simple Respira que puedes brindar, todo es tan simple Very powerfulhead Prima guna todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!